Bueno. ¡Suscríbete al canal! ? ¿Me estoy viendo ? ¿Por qué? ¿No no? ¿Qué? ¿This por la tarde ? ¿No lo traigo ? ¿Puedo grabar? ¿Por qué va a pegar? ¿Qué? ¿ questo? ¿Que? Nere. Nere. No, 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 no. ¿Quieres haber? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A las que hay papas? ¿Quién es? ¿Quién es?